Voy a cantar una canción de parte de mi guache que le compuso él para su mamá Andamos un poco roncos para ver como queda por ahí Madrecita Santa recibe esta carita que desde mayo te pude mandar Ni esta cárcel ni sus rejas me dejaron irte a saludar Por eso con estas letras te quiero felicitar En primero gracias por darme la vida viejita querida eso te agradezco Sé que te echo mil heridas por causa de mis tropiezos Desde el cielo que Dios te bendiga Y perdón por el daño que te echo Mis hermanos también desde el cielo Te dicen te quiero al igual que yo No estés triste madrecita Porque Dios te los quitó Mejor da gracias viejita Por el tiempo que te los prestó Con el alma quisiera volver A los días de ayer viejita querida Con mis hermanos volver A donde me creen que tú nos diste vida Esos recuerdos de ayer Me están calando en la herida Mis hermanos también desde el cielo Se dicen te quiero al igual que yo No estés triste madrecita Porque Dios te los quitó Mejor da gracias viejita Por el tiempo que te los prestó Vamos a ver como queda por ahí Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos